Bueno, mi consejo se centra en repensar el negocio y en incluir la sostenibilidad como un elemento clave y fundamental. Yo estoy convencido de que los negocios o serán sostenibles o no serán. Tenemos que integrar de verdad en todos los ámbitos de gestión de nuestra compañía la sostenibilidad de una manera que sea clara y que transmita sobre todo que dé debilidad a los clientes. También combinando todo con transparencia. Es decir, cuando hablemos de sostenibilidad tenemos que facilitar la capacidad para que sea verificable todo lo que estamos haciendo en este ámbito. En definitiva, construyamos una relación de confianza y creíble hacia el consumidor que seguramente va a ser el principal elemento que ayuda a la compañía a poder construir un futuro realmente interesante y prometedor para la sociedad y para sus consumidores. Y también para sus empleados, que es un aspecto también muy importante a considerar. Gracias por ver el video.